La paciente se encuentra intubada, está grave, es de los pacientes que tenemos ahorita dentro del área de cuidados intensivos COVID en esta situación. Este tipo de pacientes, como son pacientes en estado crítico, el consumo o la demanda de medicamentos es alta. Es alta para mantenerlos, son pacientes que están con ventilación mecánica, necesitan ciertos medicamentos para mantenerlos con una sedación constante, en lo que de acuerdo a su evolución clínica, pues el estado pulmonar va mejorando. Todo esto es la evaluación con los médicos especialistas. El director del Hospital General mencionó que en la institución médica hay el suficiente abasto de medicamentos para atender a los pacientes COVID-19 y en caso de no contar con alguno, ellos mismos se encargan de conseguirlo. Nosotros abastecemos de los medicamentos que se requieran, nosotros contamos con un cuadro básico de medicamentos, cuando estos medicamentos, a veces hay cierto tipo de pacientes que requieren medicamentos especializados, que no se cuentan en el hospital, bueno, hacemos las gestiones necesarias para poder conseguirlos y que los tengan todos. Estamos abiertos a cualquier situación de que exista alguna duda por parte de un familiar de recibirlos, atenderlos y aclarar las dudas que se generen en el proceso de atención de sus pacientes. Por último, Jorge Soto resaltó que la atención que se brinda en el Hospital General es gratuita para todos los pacientes que no cuenten con algún tipo de seguridad social. Cada paciente que tiene esta enfermedad y sobre todo los que están en estado crítico, el costo es muy elevado en relación a la atención. Y aquí, bueno, pues cabe señalar que nosotros no generamos, aquí no se le cobra a ningún paciente, todos los pacientes que no tienen derecho a un servicio de salud, que no tienen IMSS, que no tienen ISTE, son pacientes que no generan ningún cobro en sus cuentas. Con imágenes de Mario Hernández, RCG Media 24-7, Carlos Hernández.